Por el delito de extorsión fue capturado un hombre en el municipio de Ocaña, gracias a la denuncia interpuesta por la víctima, quien tomó la decisión de dar aviso a las autoridades y no caer en las redes de este hombre, quien le exigía la suma de 50 millones de pesos desde el pasado mes de junio. Motivados en el programa Yo no pago, yo denuncio, en las últimas horas se logró la captura de un individuo el cual se hacía identificar como grupo armado organizado Los Pelusos, el cual venía exigiendo un factor económico a un ciudadano comerciante de la localidad del municipio de Ocaña, logrando inmediatamente crear el operativo para lograr la captura de este individuo. Y gracias a la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó un medio aseguramiento intramural a este ciudadano. En este momento ya se encuentra en la INPEC, en la cárcel municipal del municipio de Ocaña. Una vez recibida la denuncia de este ciudadano, la Policía Nacional desplegó todas las capacidades del GAULA en un trabajo conjunto del personal de la Unidad Móvil Antisecuestro y Antiextorsión e integrantes de la Unidad Básica de Inteligencia Ocaña se dispusieron a realizar el procedimiento antiextorsión, logrando la captura de este hombre de 20 años de edad, natural de Acarí.